Nuevo capítulo de la sección Quintetos Históricos. Hoy viajamos hasta Málaga para hablar de la época más dorada de este club. La época de Sergio Escariolo, con unicaja de Málaga y su quinteto más representativo para todo lo que hizo. Títulos de Euroliga, Final Four, bueno, muchas cosas que vamos a repasar ahora mismo. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de la Liga CB y de nuestra sección, no voy a decir favorita, pero de las que más os gustan. La sección Quintetos Históricos, aquella en la que repasamos los cinco nombres más importantes para un determinado entrenador a lo largo de su trayectoria en un espacio, en un equipo, en un tiempo. En este caso vamos a hacer Sergio Escariolo en la época de unicaja de Málaga. Una época dorada, gloriosa, para unicaja que consiguió ganar un título a CB, meterse en una Final Four, bueno, estar en lo más alto del baloncesto europeo y de la Liga CB. Antes de nada, suscribiros por aquí abajo para que el canal siga creciendo, dar un like para saber que os gustan este tipo de vídeos y, por supuesto, comentar qué quinteto os gusta. Si estáis de acuerdo con este, si incluiríos uno u otro y, por supuesto, darme vuestra opinión también sobre qué otras secciones o qué otros equipos podemos situar y colocar. Tengo unas cuantas en mente, pero si hay alguna que crece especialmente, aquí estaremos y hablaremos de ella siempre que la apoyéis. Así que vamos con esto. Cinco jugadores no son los mejores, o puede serlo, pero sí los más importantes de Sergio Escariolo en unicaja de Málaga. ¿Quién fue el base más importante para unicaja? Bueno, vamos aquí, además creo que vamos a generar un buen debate porque hay muchos suscriptores argentinos en este canal y podemos hablar de ello. Creo que Pepe Sánchez fue el base más influyente que tuvo unicaja en aquella época. Era un jugador que no estuvo todo el tiempo que estuvo Sergio Escariolo, pero sí que fue importantísimo. Es de esta generación dorada, de los primeros que se retiró, pero creo que dejó además un tiro para la historia que creo que le mete en este quinteto. Aquella eliminatoria de cuartos de final contra el Barça en la Euroliga que le permitió a unicaja con aquel tiro meterle en su primera Final Four, en la de Atenas, en la que también estuvo Vasconia, por ejemplo, pero ninguno de los dos consiguió llegar a la final. Unicaja de Málaga necesitaba a Pepe Sánchez, un jugador que aparte de anotar mucho, de dominar mucho el pick and roll, es un jugador súper líder y creo que esto a unicaja le dio un saltito de calidad porque se necesitan jugadores así. Sí, la generación dorada tenía esto, quedó jugadores muy agarridos, muy combativos, muy luchadores y la verdad que jugadores como Pepe Sánchez fueron muy importantes. A veces queda un poco tapado por el éxito de Escola, de Nocioni, de Ginóbili, por supuesto, de Oberto incluso, pero este jugador. Y de Prigioni, que fue compañero de base en la posición de la selección al viceeleste, pero Pepe Sánchez, para mí, es un jugador top que tiene que estar en este quinteto de Sergio Escariolo. Si nos vamos a la posición de dos, yo aquí tengo muchas dudas y voy a decir los dos porque es mi canal y digo lo que me da la gana. Bueno, creo que tienen que entrar los dos. Si vamos a ser y elegimos un dos clásico, elijo a Berni Rodríguez porque fue un jugador que crece en la cantera, que ya era importante en la selección, que en ese periodo fue campeón del mundo y subcampeón de Europa con la selección española y que tiró mucho del carro y que fue un jugador importante tanto en el dos como en el tres, un jugador de equipo importantísimo, de los siete, ocho principales de Sergio Escariolo. Pero claro, es que es muy injusto dejar fuera a Carlos Cabezas. Si he dicho que Pepe Sánchez es uno de los jugadores más importantes de la historia del club, claro, Carlos Cabezas, que lo ha sido todo, Carlos Cabezas, en este equipo, ¿no? Era un base que parecía que no tenía un físico espectacular, pero lo tenía, penetraba como muy pocos jugadores en Europa, era muy duro absorbiendo el contacto, era capaz de tirar muy bien, tenía muy buen uno contra uno, era un jugador importantísimo de la misma jornada que todos estos jugadores de la generación del 80 y evidentemente había que meterlo y por lo menos lo tenía que mencionar. Meter al que queráis, Berni o Cabezas, el que os dé la gana, pero uno de los dos tenía que estar. Además, Unicaja jugaba bastante tiempo con dos bases, con lo cual es legítimo poder hacerlo. La posición de tres, aquí había muchas dudas. Había un jugador que me llamaba mucho la atención de aquella época, que era Risa Cher, seguramente a los más veteranos del canal os acordaréis, pero claro, a mí me parece súper injusto dejar fuera a este jugador que para mí era, me encantaba, me parecía que era un jugador de mucho talento y que también, como le pasó a Pepe Sánchez, vivió un poco detrás de los focos de lo que eran los grandes jugadores argentinos, pero es que era buenísimo. Walter Hermann, qué manos, qué brazos, qué alero alto que suspiraba medio Europa por él, qué bien lo hizo en Fonlabrape, eso es lo que bien lo hizo en Málaga. Espectacular su lumino en el rebote, cómo agarraba el balón como una manzana, qué capacidad para anotar de tres, es que a mí a lo mejor que me parecía buenísimo, buenísimo. Y creo que Unicaja fichó muy bien en aquella época y era un jugador que en el puesto de tres te daba defensa, rebote, puntos, todo lo que tú quisieras. Yo creo que hoy en día sería más un cuatro, pero en aquella ACB era más un tres y que creo que había que incluirlo por derecho propio, porque además es una persona que por historia personal ha sido durísimo lo que ha vivido. Yo tuve la oportunidad luego de, en su etapa en victoria, coincidir con él y me pareció un tipo extraordinario. También tuve una etapa NBA, la que fue MVP del mes de abril, pero bueno, lo que nos ceñimos a Málaga creo que rindió muy bien y a Escarielo le dio una riqueza táctica y una capacidad defensiva muy importante. Vamos con el juego interior y con la posición de cuatro, que creo que más o menos todos los que habéis llegado al canal, seréis de Unicaja o no, bueno, tenéis muy claro a quién voy a hablar. Voy a hablar para mí de uno también de los mejores jugadores de la historia de Unicaja, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español, que ahora mismo es presidente de la federación, Jorge Garbajosa, que se marchó siendo campeón de Liga ACB, siendo un jugador absolutamente determinante y que luego posteriormente hizo un mundial, yo diría que casi al nivel de Pau Gasol, o algunos incluso dirán que por encima. Jorge Garbajosa era el cuatro moderno por definición y en Unicaja explotó totalmente sus características. Un cuatro que dominaba el pick and pop, que pasaba muy bien desde poste alto, que era muy buena atrás en las ayudas, que era un líder en el equipo, que era un magnífico tirador. Bueno, lo tenía todo y vivió sus años de plenitud, sobre todo en aquel año 2006, hasta que se lesionó en esa fatídica lesión en la NBA, en Unicaja, en la selección, y en Málaga era una pieza fundamental. No estuvo en la Final Four, eso hay que recordar, ya no estaba Jorge Garbajosa, pero es un jugador súper icónico de esta época en Unicaja y lo tenía que incorporar. Y donde sí he tenido más problemas para elegir o situarme en qué tipo de jugador quería, era de puesto de cinco. Estuvo Fran Mázquez, una época, pero no encajó tanto, pero sí que hubo uno que a mí me pareció también muy icónico, que estuvo en aquella liga y que estuvo también posteriormente con Unicaja y que fue bastante representativo de lo que era aquel Unicaja y que era un pivot de los de antes, de los duros, de los fuertes, de los aguerridos, incluso en alguna ocasión mamporreros, pero era muy bueno, a mí me encantaba, me parecía buenísimo. Era Daniel Santiago, también hay mucho puertorriqueño aquí en el canal, supongo que tendréis ganas de que hable de él, ya sé que me pedís mucho que hable de la selección, pero aquí en Puerto Rico era tremenda y aquel Daniel Santiago me encantaba, con las gafas, con aquel jugador duro que venía de la NBA, que sí, que no parecía muy bueno, pero tenía bastante talento, iba muy duro a machacar, que le volvía loco a los pivot que tenía enfrente, era muy grande. A mí me parecía un jugador muy bueno, que hacía cinco o seis cosas extraordinariamente bien y no se salía del guión y que creo que eran un poco los pivot de antes. Y a mí la verdad que ese tipo de jugador me gustaba mucho y fue importantísimo para Sergio Escariolo por su rebote, por su defensa, por lo bien que se entendía con Jorge Garbajosa y que fue fundamental para este equipo y aquellas gafitas míticas de Daniel Santiago fueron extraordinarias y la verdad que era un jugador de leyenda. Ya habéis visto, tanto Pepe Sánchez, Bernie como Carlos Cabezas, a uno le matará por no meter a Brown. Yo creo que estos dos jugadores son todavía más simbólicos. Walter Herman, Jorge Garbajosa, Daniel Santiago, equipazos, sin lugar a dudas y con Sergio Escariolo en el banquillo, que luego ha hecho una carrera buenísima, en mi caja lo hizo súper bien, también lo había hecho en el Madrid, también lo había hecho en el Vasconia, pero que brilló mucho en el conjunto andaluz. Así que este es mi quinteto. ¿Cuál es el vuestro? Dejádmelo abajo en los comentarios, suscribiros al canal, darle al like si os gusta y poner una petición abajo de qué quinteto queréis que hagamos próximamente en esta sección. Quintetos históricos. Nos vemos en el próximo vídeo. Mucho más que canalizar. Hasta la próxima. Adiós.